Música Aquí en nuestro centro educativo Padre Brea la existencia hoy fue de un aproximado de un 55% Ustedes saben que normalmente muchas familias en Semana Santa se van a los campos, se van a otra ciudad Y a veces se les complica regresar el domingo por la tarde y lo que hacen es que los regresan el lunes Por ende nuestro centro hoy tiene un aproximado de unos 310 estudiantes Una matrícula de 525 que tenemos al día de hoy Por lo que entendemos que un 55% hizo acto de presencia en nuestra escuela Le pedimos a los padres que por favor integren a sus hijos porque realmente es un día de clase Es un día de clase que se pierde y nos cuesta mucho volver a recuperar Porque son contenidos que se van dando día a día Entonces hay que hacer recuperación y se nos complica un poco la situación Así que le pedimos a los padres encarecidamente que por favor se motiven, motiven a los niños Para que lleguen a tiempo, ¿verdad? A su casa, que es nuestra escuela Padre Hebrea